La Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Monteplata aplazó para el próximo 17 de mayo el conocimiento de medida de coerción al joven Daniel López acusado de agredir a una compañera de clases de menor de edad en un liceo en Vallaguana. Paloma Félix nos presenta los detalles. La medida fue adoptada por el juez Kevin Enríquez a los fines de que los familiares de la menor presenten un abogado esto a pesar de que varias instituciones habían prometido a la familia de la estudiante agredida brindar asistencia legal. Tanto el padre como la tía de la menor esperan que Daniel López pague por los hechos cometidos. Le cayó a galleta, no se puede mi amor, es una violencia que le hizo. Por eso que yo llegué al momento hoy, quiero definitiva, un caso definitivo, acabar con eso. Hasta el punto que mira donde estamos y se suspende la audiencia por falta de abogado donde no se le informó e inclusive el CONANI le informó que le iba a dar una asistencia de abogado y esas cosas y no ha llegado. Pero el padre del joven pide una oportunidad ya que su hijo está arrepentido. Puede ser un buen abogado, buen ingeniero, pero si nosotros le cortamos su dignidad no va a ser nadie. Sin embargo, la unidad de atención a víctimas de violencia de género y delitos sexual entiende prudente que se aplique una acción punible al adolescente. Viola, abusa físicamente de la niña, abusa psicológicamente de la niña, o sea, él es un infractor de la ley que viola estas dos leyes del país y tiene que recibir, por supuesto, una oportuna sanción. Daniel López, acusado de agredir a su compañera de clases, continúa detenido en el destacamento de la policía de Monteplata. Paloma Félix, NSDN.